El Espíritu Santo ¿Qué ves en la cruz, demonio? Dime ¿Qué ves en la cruz, demonio? Testifica delante del mundo Te destruyo, fuego en tus manos Te quito los cuernos en el nombre de Jesús Te quito los cuernos, demonios Fuego sobre ti Fuego sobre ti Arde, demonio, arde ¿Cuál es tu nombre? Sufren, demonios Sufren, demonios Los separo Los separo todos en jaulas en el Espíritu Atan los ángeles Fuera de la boca Fuera de la boca Fuera de la boca Gloria a Jesucristo Gloria a Jesús Gloria a Jesús Llénalo con luz, Padre Quémalos Cuarto sus brazos en el Espíritu Fuego sobre ti No sos nadie Te quemo en el Espíritu Te ato en el nombre de Jesús No tenés poder No tenés poder ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Cuál es tu nombre? Te corto los brazos en el Espíritu ¿Cuál es tu nombre, demonio? Vamos Mira a Jesús, demonio Mira a Jesús No me mires a mí Mira a Jesucristo ¿Qué ves? Mira a Jesucristo ¿Qué ves, demonio? Mira a Jesucristo ¿Qué ves, demonio? ¿Qué ves cuando miras a Jesús? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Contesta en el nombre de Jesús Contesta en el nombre de Jesús ¿Qué ves? Testificar el mundo Moro a ti, Padre, por favor Rompo cualquier pacto que hizo Con el reino del enemigo Cualquier pacto que él hizo Lo rompo en el nombre de Jesús Lo cancelo Vamos, demonio Mira a Jesús Vamos Te corto la mano Mira a Jesús Te corto la mano Mira a Jesús Cadena sobre ti Fuego sobre tu cabeza Fuego sobre tu cabeza Mira a Jesucristo Te ato en cadenas Te dejo encadenado Tenía cuidado, demonio Que no terminas en el abismo Mirá a Jesucristo Mirá a Jesucristo, demonio Mirá a Jesucristo Te ato Te ato Te ato Te ato No importa lo que vos quieres hacer Te cancelo tu misión Y tus acciones Mirá a Jesús Te dejo atado Mirá a la gloria de Jesús Ahora mismo Mírelo Bebe la sangre del cordero Bebe 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 Dejen la boca En el espíritu Dejen la boca En el espíritu Bebe 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 Hasta que te sale por las orejas Te lleno con la sangre de Jesús En el espíritu Bebe 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 ¿Qué ves? Compartí con nosotros. ¿Qué ves? Yo sé que lo puede ver. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Jesús? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? ¿Qué tiene para vos? ¿Qué quiere a dónde te vas? Compartí con nosotros. Te quebro la mano en el nombre de Jesús. Neutralizo todos los símbolos satánicos de los rebotos sobre tu propia cabeza. ¡Pushashyasam! ¡Pushasham! 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Poderoso. A hablar claro, hablar claro. - address. ¿Qué ves? Poderoso. ¿Quién? ¿Quién es el nombrale? Fuego sobre ti. Testifica. Perdón, habla claro. Tú lo conoces. Sí, yo lo conozco, pero vos tenés que decir la verdad. Testifica de Cristo. ¿Quién ves? Siete veces peor de cuarto. Rómpale los hombros a ese demonio, ángeles, en el nombre de Jesús. Fuego sobre ti. Fuego sobre ti. Fuego sobre ti. Mirale a la gloria de Jesús ahora, vamos. Míralo. 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 ¿Qué ves? El poderoso. ¿Quién? El poderoso. El poderoso. ¿Quién? ¿Quién ves, demonio? Testifica. ¿Quién ves? Vos confesá y yo después, de hecho y te puedes ir. Así confesá, vamos. No. No, bebe la sangre. Él es mío. No es tuyo, él está bautizado, se arrepentió. Sí, no te quiere tener más. ¿Cómo es tu nombre? Me pertenece. No te pertenece, es propiedad de Jesús. Dedicó su vida recién, sus sordos. ¿Cómo es tu nombre, demonio? ¿Cuál es tu nombre, demonio? Él quiere de Dios. ¿Escuchaste esto? Ah, sí, él quiere de Dios. Él se arrepentió. ¿Cuál es tu nombre, demonio? Vamos. Bebe la sangre. Yo no lo dejo. Es mío. Él está comprado por la sangre de Jesús. Vos lo sabes y yo lo sé. Los dos lo sabemos. ¿No es cierto? ¿Qué? Fuera de la lengua. Fuera de la lengua. Tu roja te arrastra. De hecho, mentiras. ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué podés ver? Poderoso de Israel. Nombralo. 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 Nombralo, demonio. Nombralo. Él es mío. Él me pertenece. No te pertenece. Bebe la sangre. Bebe la sangre. Bebe la sangre del cordero. Vamos. ¿Cuánto tiempo quieres tortura? Vos me decís. Por escuchar falsa doctrina, falsa religión. Fuera. Fuera. Fuera mentiras. Fuera serpientes. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Arriba y fuera. Arriba y fuera. Desátense. Desátense. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Bebe la sangre. Bebe la sangre. Bebe la sangre. Fuera de la boca. Bebe la sangre. Fuera de la boca. Fuera, 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 fuera. Fuera de la boca. Vamos, demonio. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Fuega en el pecho. Vamos, demonio. Mira a Jesús. ¿Dónde estás? Fuera de la boca Fuera de la boca Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Más libertad, Padre, por favor Dale más libertad Dale una nueva oportunidad de no pecar Dale fuerza Dale libertad, por favor, Padre Levantate en el nombre de Jesús Mira a Jesús, vamos Míralo ¿Qué ves? ¿Qué puedes ver? Bebe la sangre Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Demonios, legiones de demonios Fuera de esta boca Fuera de esta boca Fuera de esta boca En el nombre de Jesús Fuera, 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 legiones Fuera, legiones Legiones de fornicación Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fornicación Fuera, fuera, fornicación Espíritu de suicidio Fuera en el nombre de Jesús Fuera Espíritu de la muerte Fuera en el nombre de Jesús Fuera de él Fuera de la boca Fuera de la boca al abismo Al abismo en el nombre de Jesús Al abismo, al abismo, al abismo, al abismo Arriba y fuera ¿Cómo te llamas demonio? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Lujuria, salí de la boca en el nombre de Jesús Lujuria de los ojos Fuera, fuera, fuera Alabado sea Jesús Muy bien, Schnaud Alabado sea Jesús Genial Alabado sea Jesús Fuera de la boca, lujuria Fuera de la boca, lujuria Salí Al abismo, al abismo Bebe la sangre Saga Fuera de la locuria Arriba y allí Arriba y allí Arriba y allí Fuera de la locuria Fuera de la locuria Fuera de la locuria Te torturo en el nombre de Jesús ¿Quién sos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Legión Legión ¿Legión? 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 ¿Estás listo para irte? Legión 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 es de legiones ¡Legión! Mira a Jesús Testificar Él nos pertenece No, no les pertenece Ustedes son mentirosos Está comprado por la sangre de Cristo Mira a Jesús Legión Mira a Jesús Legión Callate Vos hablas cuando te pregunto Callate en el nombre de Jesús Callate No tenés derechos aquí Mira a Jesús Mira a Jesús Vamos No tenés poder acá ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando miras a Jesucristo? ¿Qué ves? Vamos ¿Qué? Pureza Pureza Muy bien ¿Qué más ves? Bondad Muy bien ¿Qué más ves de nuestro rey? ¿Qué más ves? Mírale Amor Amor Son todas cosas que vos no tenés ¿Verdad? Así que ¿Qué más ves cuando ves a nuestro Señor Jesucristo? Dinos ¿Qué quiere Dios Padre que nos digas de Jesucristo? ¿Qué quiere el Padre que nos digas de su Hijo? Vamos Es el rey De reyes Es el rey de reyes Muy bien Bueno Legión Confesar Confesar Estoy vencido por Jesucristo Y me voy Vamos Ya te dejo Vamos Estoy vencido ¿Por? Por el poder de Jesucristo Muy bien Alabado sea Jesucristo Legión Legión salí en el nombre de Jesús Fuera de la boca Salí Salí Fuera de la boca Suéltalo Cancelo tu misión en este cuerpo Salí Fuera de la boca Te puedes ir Te puedes ir Andate Andate Bebe la sangre y salí Fuera de la boca Salí por la boca Legión Vamos legiones Vamos legiones Legiones de legiones Fuera Legiones de legiones Fuera Legiones de legiones Fuera Fuera en el poderoso nombre De Jesucristo Fuera de este cuerpo Fuera 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 de la boca Fuera de la boca Fuera de la boca Vamos legión Vamos legión Fuera de la boca Fuera de la boca Fuera de la boca Suéltalo 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 No te pertenece Te separo de él De divorcio de él En el nombre de Jesús Sanquífico esta sangre Limpio este alma En el espíritu Suéltalo Suéltalo Fuera de la boca Fuera de la boca Bebe la sangre bebe la sangre, 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 estás vencido, estás vencido, estás vencido por el poder de Jesucristo, salí, estás vencido por el poder de Jesucristo, salí por la boca, fuera, 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 fuego sobre ti, fuego sobre ti, fuego sobre ti, fuego sobre ti, fuera de la boca, fuera de la boca, fuera al abismo, 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 fuera, 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 Ya te dejo ir, andate, ya te dejo ir, andate en el nombre de Jesús, andate en el nombre de Jesús, fuera de la boca, fuera de la boca, legión, fuera de la boca, legión, fuera de este cuerpo, fuera, 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 alabados sea Jesús, gracias Señor, gracias Señor, que agradecemos. again simplemente agradecemos, fuera, legión, fuera, legión, fuera, llénalo con luz Padre, llénalo con luz Padre, por favor, fuera la legión, fuera, legión, salí, barrando, coche, rambaseta, carrerraff, fuera de la boca, fuera de la boca, fuera de la boca, alabados sea Jesús, alabados sea Jesús, alabados sea Nuestro Señor, el Rey de los Reyes, al Rey de los Reyes, fuera de la boca, fuera de la boca, fuera de la boca Legión, todos, fuera con su cola, fuera, 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 fuera de la boca, fuera, 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 todo el nido, fuera, Takashi en Bernando Codostro, gracias Padre, gracias Padre Celestial, gracias Padre Celestial, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, Jesucristo, gracias Jesús por entregarte por nosotros, gracias Jesús por dar tu sangre por nosotros, ¡Fuera! Fuera! Fuera! Fuera, 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 fuera de la boca, fuera, 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 fuera el estómago, fuego en 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 el estómago, fuera de él, fuera de fuera de él, fuera de la boca, venenos, fuera todos los venenos, fuera santifico sus partes sensuales sus partes de hombre, en el nombre de Jesús santifico sus órganos sus riñones, sus ojos, lucuria fuera de los ojos, legiones, fuera sexualidad, curiosidad curiosidad que no es de Dios fuera de la nariz, en el nombre de Jesús fuera de la boca, vamos fuego, 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 fuego fuera de la boca, fuera de la boca fuera de la boca, fuera de la boca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, fuera tortura sobre ustedes suéltanlo, suéltanlo fuera de la boca, vamos fuera de la boca, vamos fuera de la boca, vamos llenalo por favor Padre con tu espíritu, guiarle guiarle acercalo acercalo a ti acercalo a ti Padre por favor, en este momento en este momento Jesús te pido que se lo quites, cualquier demonio que tienes en tu previsión fuera 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 de la boca fuera de la boca fuera de la boca, vamos fuera de la boca alabado sea Jesús gracias Señor gracias Señor gracias alabado sea tu nombre para siempre alabado sea tu nombre para siempre Jesús gracias gracias que Dios te bendiga mucho Victor lo tenemos los ganamos Victor ganamos Victor esta batalla es nuestra patalla es tuya es nuestra patalla jajaja te das en mi hijo jajaja alabado seas alabado seas alabado seas Dios que tengas misericordia con nosotros pecadores que nos das el producto por unidad alabado sea tu nombre para siempre alabado sea tu nombre acercalo a tu Padre que el hijo seas tu mi Señor mi Señor Señor y señores primero y último principio y fin el alfa y el hombre eres tu mi Señor mi Dios gracias a tu Padre por tu bendita misericordia alabado sea tu nombre gracias Señor por tu carne y te abarco y te abarco y te abarco de la tierra y te abarco y te abarco y te abarco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.